El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este viernes 5 de agosto de 2022 Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina El tiempo también es noticia Persiste en condiciones atmosféricas estables en prácticamente todo el estado de Veracruz Tanto en su zona de costa como en regiones montañosas Y esto es consecuencia de los efectos del canal de baja presión barométrica Que está establecido sobre el norte y centro de la República Mexicana Que da lugar a la entrada de aire marítimo tropical a la vertiente oriental de nuestro país Y además de manera temporal no tenemos presencia o cercanía de ejes de ondas del este O sistemas lluviosos en el Istmo de Tehuantepec o cercanos al sur del estado de Veracruz Por tal razón un día despejado a parcialmente nublado Brumoso para la zona de costa En donde las temperaturas a la sombra estarán alcanzando valores entre los 33 y los 35 grados Y sensaciones térmicas en 37 y 38 grados En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Jotatitlán, Tres Valles Las sensaciones térmicas en 40 y 41 grados Y en la zona montañosa central Orizaba, Córdoba, Portín, Huatusco, Jalapa, Coatepec, Jico, Teocelo Las temperaturas entre los 28 y los 30 grados También con cielo parcialmente nublado Condición de vientos débiles a moderados del sur y del sureste En cuanto a la actividad tropical Está por formarse una depresión tropical en el Pacífico Oriental A cierta distancia del Golfo de Tehuantepec Pero de alguna manera este sistema Aunque no llegue a las costas de Chiapas o de Oaxaca Si va a extender su manto nuboso hacia estos estados Y consecuentemente hacia la región ismica Hacia el sur y centro del estado de Veracruz Lo que aunado al avance de una onda beleste durante el fin de semana Estará dando lugar para el territorio veracruzano A incremento de nublados a partir del día sábado Pero sobre todo el domingo y el día lunes y martes Tendremos condiciones para lluvias Asociadas a las tormentas eléctricas Y además en dicho periodo El viento estará rolando en la costa Al norte y al noreste con algunas rachas En los 40 a 45 kilómetros por hora A tomar las medidas de prevención necesarias Hacia el fin de semana Ante el efecto de las precipitaciones Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna Recordándoles que el tiempo también es noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!